hola soy eva bienvenidos de nuevo a eva queen era hoy grabamos un vídeo muy especial y es que os voy a contar un secreto que hace no mary lee monroe el último día de su vida lo sabéis pues yo sí y porque lo sé pues porque tengo un marido así de enorme de escritor que ha hecho una novela fantástica sobre la vida de jean león es un personaje que si no lo conocéis es muy interesante es un santanderino que se mudó a barcelona cuando hubo el incendio el gran incendio de santander y de ahí tenía un sueño que era irse a eeuu se fue hasta francia y hasta ocho veces intentó subirse a un barco de polizonte evidentemente y llegó al final lo consiguió llegó a nueva york de nueva york se fue a los ángeles y acabó triunfando acabó teniendo un restaurante donde iban todas las estrellas de hollywood se llamaba la escala y es que él era una persona muy especial era una persona que hacía sentir a los demás que eran únicos les escuchaba les atendía era discreto entonces consiguió ser ese amigo en la sombra que tenían todas las estrellas de hollywood si os interesa la vida de jean león pues aquí me vais a permitir la promoción esta es vuestra novela la fuerza de un destino de mi querido marido martín geronel que además ganó el premio ramón yo yo sé estoy hablando de un libro que tiene ya un caché bueno pues resulta que uno de sus clientes habituales era marylin y le gustaban muchísimo sus fettuccini entonces en lo que hacía es que muchas veces se los llevaba a casa porque les hacía un servicio privado a estas estrellas tan importantes de hollywood y cuenta la leyenda no sabemos si tan real o no pero dicen que en la autopsia que le realizaron a marylin encontraron barbitúricos encontraron calmantes y encontraron restos de los fettuccini león que él mismo llamaba fettuccini marylin porque le ponía el nombre de las estrellas como honor a sus platos entonces hoy vamos a preparar para todos vosotros un secreto nunca contado los fettuccini marylin de jean león para esta receta vamos a necesitar harina de fuerza crema de leche carne picada de ternera cebolla huevo ajo sal y pimienta y un poquito de agua si es necesaria para la pasta lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestros fettuccini que son fettuccini no son espaguetis son esa pasta que es un poquito plana y ancha vale vamos a empezar voy a retirar ingredientes y vamos a empezar con la harina de fuerza súper importante que sea de fuerza el huevo y si nos hace falta un poco de agua receta infalible para que os salga bien una pasta fresca vais a tener que poner 150 gramos de harina de fuerza recuerdo harina de fuerza no me vale harina normal y por cada 150 gramos de harina necesitamos un huevo tamaño l como mi huevo no es tamaño l seguramente voy a necesitar un poquitín de agua pero no os paséis con el agua porque tiene que quedar una textura lisa y firme vale vamos a mezclarla con nuestra kitchen aid además es que como estamos así rollo americano no hay una marca más americana que kitchen aid ponemos la harina cascamos el huevo nunca alrededor del bol siempre fuera para que no caigan las cáscaras dentro ponemos a mezclar y si hace falta añadiremos un poco de agua bueno pues ya tenemos nuestra masa homogénea hecho bola fijaos que cuando la saco hace una bola que no se pega en ningún sitio entonces lo que vamos a hacer tengo aquí un film lo vamos a filmar y lo vamos a meter en la nevera necesitamos que tenga consistencia para que luego cuando cortemos nuestros fettuccini no se nos rompa y no se nos deshaga la masa de la pasta bueno pues ya tenemos nuestra masa fría estado mínimo una hora para que coja bien consistencia aunque vais a necesitar harina porque necesitamos que nuestra masa no se pegue en ningún sitio y tampoco se pegue por dentro entonces le vamos a dar un poquito esta me ha quedado un poquito pegada pero ya la despegamos bien no os preocupéis tenemos aquí nuestra masa la ponemos un poquito sobre harina para que no se nos pegue veis que es una bolita pequeña parece que hay poca va a salir un montón de pasta de 150 gramos de masa no os preocupéis está fría está bien entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser cortarla en dos porque esta masa es grande y va a salir un montón de fettuccini de aquí la voy a dejar aquí en un rinconcito con harina vamos a estirarla un poquito si queréis la podéis estirar con un rodillo o simplemente así como estoy haciendo yo con la mano y ahora vamos a descubrir un mundo sabíais que que tiene tiene un montón de accesorios y es que me enamorado ya entonces vamos a coger el accesorio para pasta lo ponemos al 1 lo incorporamos aquí en el cabezal y esto va a ser muy divertido vamos a empezar estirando la masa en el 1 velocidad 2 necesitamos que nos quede una lámina de pasta que luego nos servirá para poder cortar los fettuccini y evidentemente si no tenéis el accesorio de que cheney lo podéis hacer con una máquina de pasta normal incluso con un rodillo y cortando a mano que ya eso es elaboración ponemos un poco de harina y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar una última vez en el 1 y vamos a cambiar el grosor y lo vamos a poner al 2 vamos a estirar muchísimo más fijaos os he avisado de la mitad de la masa ha salido esto que ahora vamos a cortar por la mitad y vamos a cortar en forma de fettuccini o sea imaginaos la cantidad de fettuccini es que salen en 150 gramos de pasta realmente es una manera también de ahorrar y finalmente la hemos pasado por el grosor 4 ya ni quepo vamos a cortar nuestros fettuccini vamos a hacer tres partes más o menos y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar el accesorio para aplastar para estirar la masa y vamos a poner el cortador de fettuccini he puesto un plato voy a poner un poco de harina porque lo que vamos a hacer ahora es que una vez vayan saliendo los fettuccini los voy a ir enrollando en forma de nidos para dejarlo secar un poquito voy a poner la primera masa vamos a poner velocidad 4 ahora necesitamos que la cosa vaya muchísimo más rápida y vamos a cortar nuestros fettuccini preparados uuuh ay que se me cae jajajaja enrollamos nuestros nidos hemos dejado la pasta secando y luego solo tendremos que hervirla 3 minutitos porque recordad que es pasta fresca y ahora vamos a por la salsa supongo que muchos de vosotros conocéis la salsa alfredo es una salsa conocido mundialmente es una salsa que normalmente en su historia era solamente con queso parmesano y mantequilla pero que con el tiempo fue evolucionando y incluía la crema de leche entonces la versión que vamos a hacer que es la versión león la versión de fettuccini marylin la salsa que lleva es una salsa parecida a la salsa alfredo pero tiene una particularidad y es que le vamos a poner carne picada de ternera porque era la preferida de marylin monroe entonces lo primero que vamos a hacer va a ser poner aceite y vamos a dorar unos ajos y media cebolla ya tenemos el ajo dorado y ahora vamos a poner la cebolla y vamos a dejarla hasta que esté bien transparente le vamos a añadir ahora la carne aunque ya la tenga picada tenéis dos opciones o comprar tacos y picarla cuchillo o comprarla picada pero le voy a dar igualmente un poco de cuchillo porque a veces las tiras son muy largas y no quiero encontrármelas bueno pues ya tenemos la carne cocinada la verdad es que la ternera no la sobre cocinéis porque queda súper seca vale vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta más que nada porque mi carne era sin sal añadida y entonces le va a faltar un poquito y la pimienta pues le da un poco de aire y ahora finalmente la salsa no podría ser de otra manera sin la crema de leche la he llenado tanto que la tengo que coger con dos manos vamos a dejar que todos los ingredientes se integren un poquito y entonces solo nos faltará añadir nuestros fettuccini bueno pues ya tenemos nuestra salsa lista ha reducido un poquito se han integrado todos los ingredientes tenemos aquí nuestros fettuccini fijaos que bien han quedado sabíais que las salsas que son más bien líquidas tipo alfredo o tipo boloñesa que en italia en realidad se llama ragù nunca van con espagueti siempre van con fettuccini porque si les pones espagueti la salsa se va hasta el fondo del plato en cambio los fettuccini aguantan bien la salsa porque son planos bueno pues ya tenemos nuestros fettuccini listos y la verdad es que tienen una pinta impresionante además hechos con pasta fresca hecha por nosotros tienen un punto aún mejor aunque el plato sea enorme no os paséis de cantidades porque esto llena que alimenta bueno le vamos a poner un poquitín de pimienta para decorar bueno pues ya veis que pinta tienen nuestros fettuccini ahora se los queda probar de prepararlos en casa y si queréis leer una novela que os va a gustar seguro porque hay un montón de escenas y muchos diálogos que están dentro de la cocina y algunas recetas incluso y también evidentemente si queréis descubrir cómo fue esa noche donde marylin cenó los fettuccini tenéis aquí el libro la fuerza de un destino de martín gironet espero que os haya gustado este vídeo darle al like dejadme comentarios si tenéis alguna duda para mis maridos seguro que está abierto a contestarlas y recordad suscribiros la última cena de marylin monroe ahora se lleva bienvenidos de nuevo hemos dejado la pasta que se vaya secando en nidos recordad y la hemos durarse